En el corazón de Ibagué late un ritmo diferente, un ritmo que mueve a una ciudad entera. Un ritmo que hemos acompañado por años, con pasión y dedicación. El folclor colombiano es más que un baile, es un abrazo a nuestras tradiciones. Es la herencia de nuestros ancestros, un legado que llevamos con orgullo. La música colombiana nos acompaña en cada momento. Es la banda sonora de nuestra vida, la expresión más auténtica de quienes somos. León Gráficas es un motor que impulsa la cultura de nuestra región, siendo los guardianes de las historias que se cuentan a través de las imágenes y los artífices de los sueños que se hacen realidad. Como operadores logísticos del Festival Folclórico Colombiano, somos testigos de la alegría, la tradición y la unión de un pueblo. Cada color, cada sonido, cada movimiento, lo hacemos posible. León Gráficas, somos Ibagué, somos la ciudad musical de Colombia. En la pole a los matatines y las carrozas se han arriesgado, y la gente sobre la cinta ya se ha juntado. La música suena, mi pueblo se alegra, la gente celebra que ya va a empezar la fiesta nacional. La música suena, mi pueblo se alegra, la gente celebra que ya va a empezar la fiesta nacional. Porque mi casa, esta es fiesta, vivan las fiestas, vivan Tolima, que viva San Juan. San Juan, San Juan, San Juan.